...y presentar a las diversas personalidades que el día de hoy nos acompañan. Licenciado Alfredo Pérez Padilla, jefe del Departamento de Atención a Municipios de Cueca de Jalisco. En representación del ciudadano presidente, secretario particular, licenciado Luis Rivera. Director del Consejo Municipal del Deporte, licenciado Alejandro Mendoza Laila. Director de Servicios Médicos de la Clínica Municipal, Alan Portugal García. Ciudadano Antonio Diego Vargas, subdirector y jefe operativo de Seguridad Pública. Licenciada Claudia Casahonda, directora de Filantropía de la Empresa Périmex. Muy bien. A continuación, cedemos la palabra al director del Consejo Municipal del Deporte, licenciado Alejandro Mendoza Laila, para que nos presente el proyecto deportivo que hoy nos convoca. Bueno, buenos días a todos los presentes. Agradecer a quienes acompañan el día de hoy, autoridades del gobierno del Estado, al licenciado Alfredo. Agradecer por el apoyo que nos está brindando. Agradecer también la participación y el apoyo del Ayuntamiento Municipal, al licenciado Luis. Agradecer a su director Diego por su asistencia. Claudia, bienvenida. Alan, muchas gracias. Agradecer a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy, en esta conferencia de prensa, en la cual vamos a presentar nuestros proyectos deportivos de este año, que consisten en un serial. El serial es titulado Serial Actívate Cocotepec 2017. Es un serial que comprende, pues, varias disciplinas. Para iniciar tenemos lo que es un duatlón, ¿verdad? Tenemos un acuatlón y un triatlón. En distintas fechas, en tres meses consecutivos. Es un proyecto que en Cocotepec, digo, a diferencia del año pasado, que lanzamos un acuatlón, que es uno de los eventos masivos que tuvimos. A diferencia de este año, decidimos complementar y agrandar ese tipo de eventos masivos con un serial. Un serial que, como bien sabemos, regularmente se hace o se realiza o se lleva a cabo en ciudades grandes, como Guadalajara, zona metropolitana, al igual que de manera regional también. También nosotros decidimos, pues, jugárnosla, ¿no? Con un serial municipal, donde también tenemos, pues, participación de atletas o competidores de lo que es una metropolitana y otros municipios. En esta ocasión, como UD y Cocotepec, en colaboración del Ayuntamiento Municipal, se atreve a organizar un serial que consiste en estas tres disciplinas, ¿no? Es un acuatlón, un acuatlón y un triatlón. El mismo que tenemos próximamente, el 14 de mayo de este año, el acuatlón, que consiste en carrera y ciclismo. El acuatlón, los que ya conocemos, es, pues, carrera y natación. Y el triatlón, las tres disciplinas, ¿sí? El acuatlón lo tenemos programado para el día, la fecha es el domingo 18 de junio. Y lo que viene siendo el triatlón está programado para el día, también, domingo 9 de julio. Estos tres eventos nos conllevan a uno solo, que es el serial, ¿sí? Por eso, de esa manera se nombra, porque tienen relación cada uno de estos eventos, a fin de cuentas, ¿no? Y, pues, bueno, este, más que nada, se realizan con el propósito de fomentar y promover estas disciplinas deportivas a nivel municipal y regional, todo lo que es la Rivera de Chopala. Debido a que, en esos últimos tiempos, como bien saben, ustedes, hemos tenido bastante participación en lo que es el atletismo a nivel nacional e internacional. Y Jocotepec, pues, quiere ser uno de los municipios que fomente ese tipo de disciplinas, ese tipo de deporte, aparte de darle también promoción y difusión a las demás disciplinas deportivas, ¿sí? Es por eso que estamos nosotros trabajando con este proyecto, que esperemos que con la colaboración y el apoyo de todos ustedes se lleve a cabo de la mejor manera, ¿sí? De antemano agradecer y, pues, no me queda más que decirles que nos sigan apoyando de manera moral también con la difusión y promoción de estos eventos y, pues, más que nada, con su asistencia también a los mismos, ¿sale? Muchas gracias y un buen día. Efectivamente, invitar a la población en general de la región sureste y en especial del municipio de Jocotepec a participar en esta competencia, dado que creo que de manera muy atinada y acertada ha hecho una apuesta muy grande el municipio y el común de Jocotepec en adoptar este evento, porque otros municipios lo hacen. Y yo lo platicaba ahorita con el licenciado Luis, por lo regular este tipo de competencias están destinadas para la zona metropolitana de Guadalajara. El que otros municipios del interior del estado adopten este tipo de competencias realmente es un orgullo e impacta realmente en el deporte y en la actividad física de los municipios, puesto que puede ser un detonante turístico, dado por las particularidades y circunstancias del municipio, que el deporte sea un móvil o un motivante para que más gente acude al municipio y haga una derrama económica interesante y qué mejor manera a través de una actividad tan sana. A nombre de nuestro presidente Héctor Manuel Aro Pérez, quiero darles la bienvenida y agradecerles su presencia. A Alfredo, gracias por estar aquí. A Claudia de Berrimex, que siempre están con nosotros en todos los eventos y cuando nosotros no los hacemos, ustedes los hacen. A el doctor Alan, a Diego, a Protección Civil también, y sobre todo a Alejandro por la invitación que nos hace. Y decirles pues que yo siempre he dicho que en un cuerpo sano siempre hay mente sana, ¿verdad? Porque el deporte nos aleja de las adicciones, de otro tipo de comportamientos. Y el compromiso pues del ayuntamiento ha sido apostar siempre todo a través del COMUDE. Se le ha brindado el apoyo al COMUDE, a la Comisión Municipal del Deporte, para que ellos todo lo traduzcan en beneficio de la sociedad. Y pues este tipo de eventos, como ya mencionaba Alfredo, es la primera vez que se sale pues de los deportes tradicionales, como es el fútbol, el básquetbol, el boli. Con este serial se dan otra opción a deportistas también que quieren practicar y destacar en esta disciplina. Pues, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias a todos y gracias a Alejandro por la invitación. Todas estas categorías van a tener su participación, tanto lo que es en el malecón, zonas turísticas, malecón, la unidad deportiva y los alrededores de Cocotepec. Tanto lo que es el batlón, como lo que es el acuatlón y lo que es el triatlón. En este caso es una competencia deportiva recreativa. Estamos hablando de que no se necesita completamente ser profesional en este tipo de eventos, aunque sí tenemos una categoría que es la categoría elite profesional para todos aquellos que ya se dedican a esto, a este tipo de disciplinas. En general, estos aspectos son los que más nos llaman la atención. Vamos a tener ahorita inscritos, o ya tenemos por lo menos el interés, ya tenemos esa comunicación con equipos de Guadalajara. En esta ocasión, los equipos de Guadalajara sí fueron una prioridad, pero a diferencia del año pasado, que fue el acuatlón, hubo más participación de Guadalajara, pero que sí hubiera más participación en estos tres eventos de la región, tanto de Cocotepec como también de la región sudeste. Entonces, por lo cual, lanzamos un proyecto más lleno, más conformado, para que hubiera mucho más participación. A nosotros, como seguridad pública, nos conviene. Son eventos que alejan, más que nada, a la población, lo que ya sabemos, a la población. Y estamos en respaldo de lo que es Comude. Y de los médicos, queremos reforzar las actividades que realiza el Comude como tal. Nosotros actualmente contamos con cinco ambulancias que van a estar en respaldo de cada uno de los eventos. Dos motocicletas, nueve paramédicos, seis médicos, seis enfermeras, que están a la libre disposición de cualquier situación y muy atentos principalmente a cada uno de estos eventos para que se lleve de la mejor manera. También felicitarlos, pues, porque el deporte es la base fundamental, pues, para el cuidado de la salud, no nada más de la función orgánica, sino también psicológica de cada uno de los participantes. Y que estos mismos van llevando un esquema que es el único que al menos yo conozco que es un ejemplo a seguir, que es la parte que nos ayuda a prevenir y nos ayuda a curar muchas enfermedades. Es el único tratamiento que existe que tiene las dos funciones. Muchos de los participantes, pues, probablemente están previniendo muchas enfermedades que son comunes en nuestra población, como la obesidad, el sobrepeso, pero también hay muchas personas que los motiva a ver este tipo de eventos y siempre hay una incidencia a más participantes, a sus familiares, a invitarlos y puede llegar a ser un tratamiento curativo para ellos.